¿Cómo facturar a un no sujeto? Para facturar a un no sujeto, diríjase a Facturación y luego a Factura Electrónica. Seleccione los datos del receptor, vaya a Líneas de Detalle y complete la información. Debe eliminar el cheque que aparece en el recuadro IVA y agregar la línea correspondiente. El sistema le mostrará una línea con el impuesto correcto. Finalmente, emita el documento.